Cuando la verdad está en juego, el tiempo es tu enemigo. ¿Un accidente de tráfico que no cuadra? ¿Una escena del crimen llena de inconsistencias? ¿Una muerte sospechosa que no parece accidental? No dejes que la versión oficial sea la única verdad. Miriam Moya, perito forense y perito judicial en reconstrucción de accidentes de tráfico y muertes violentas, está aquí para darle la vuelta a esos casos aparentemente perdidos. Con años de experiencia descifrando escenas complejas, descubre lo que otros pasan por alto o lo que no quieren que sepas. Cada informe forense se basa en una rigurosa investigación científica. Cada detalle importa. Sus meticulosos análisis y testimonios en los tribunales ofrecen la oportunidad de luchar contra versiones distorsionadas y revocar decisiones aparentemente inamovibles. Por difícil que sea el caso, la justicia es lenta, pero con un informe forense profesional es imparable. Miriam Moya y su equipo proporcionan la defensa técnica que marca la diferencia, presentando pruebas contundentes que pueden cambiar el curso de cualquier juicio. Cuando se trata de demostrar la verdad, su informe es clave. Si sospechas que las cosas no sucedieron como te han dicho, todavía puedes luchar. La verdad está de tu lado, pero necesitas el apoyo adecuado para demostrarlo. La justicia no puede esperar. Contacta con Miriam Moya, con oficinas en España y Miami. Tu verdad, su misión. Gracias.